Gracias por ver nuestro contenido. Estás en Veniano Channel, tu canal en español. El lado oscuro de Telegram. Hola. ¿Conoces las posibles amenazas en Telegram? Los ciberdelincuentes pueden robar tus datos personales. Asegúrate de verificar la autenticidad de los contactos antes de compartir información sensible. Mantén tus conversaciones seguras utilizando la función de chat secreto. Evita participar en grupos desconocidos o sospechosos, ya que pueden ser fuente de fraudes o estafas. Recuerda, tu seguridad en Telegram también depende de ti. Mantente alerta y protege tu información. ¡Gracias!